Desde que empezó este programa hemos contado historias de éxito, historias de superación, historias que nos motivan, que decimos wow, cómo lo logró esa persona y a veces uno se queja por un dolorcito de cabeza y hemos contado aquí historias maravillosas de gente que ha superado muchos inconvenientes. Así es que para hoy les tengo una historia que me pareció muy, muy interesante y muy linda. Se trata de un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, recolector de tomates, que logró destacarse en su carrera y logró convertirse en un médico famoso y lograr el sueño americano. Vamos a empezar con la historia, porque además es muy cerca a California. Esta historia a propósito hoy fue publicada en una en una página famosa argentina que se llama Infobae, pero también ellos la sacaron de un documental que está en Netflix ahora que se llama Los Haces del Bisturí. Y de ahí sale esta historia. Empezamos. Todavía era un niño cuando el drama golpeó la puerta de su familia. Marisela, gemela de Rosita, murió cuando era una bebé por deshidratación, por una diarrea. Décadas más tarde, Alfredo Quiñones Hinojosa constataría que esa muerte se hubiera podido evitar. Ese es el nombre del protagonista de nuestra historia, Alfredo Quiñones Hinojosa. Él después dijo, ya estando en Estados Unidos, que la falta de educación de mis padres no les permitió identificar el problema de manera temprana y haber salvado la vida de esa hermanita que él tuvo. La abuela de Alfredo era partera y curandera. Sus tíos eran jornaleros que trabajaban en el campo en México y el pequeño Alfredo decidió vender panchos en la calle. Ya no había carne sobre la mesa, no tenían que comer, solamente tortillas de harina y algunas salsas. Alfredo nació en Mexicali, aquí, muy cerca de la frontera con California, muy cerca de Tijuana, en México. Estaba decidido a cambiar su vida y a cambiar su historia. Para hacer eso, tomó una decisión, cruzar indocumentado la frontera. A los 14 años visitó a su tío Fausto, que trabajaba aquí en los campos de California. Terminó trabajando allí con él algunos meses, ayudando a quitar maleza. Ganó algo de dinero y volvió a su casa. Ese dinero ganado con trabajo duro probaba que las personas como él estaban indefensas y no eran inválidas, que podían trabajar, podían buscar un sustento si tenían la oportunidad que él había visto aquí en Estados Unidos. Siguió viajando y en uno de esos viajes fue detenido aquí en California. Le quitaron sus documentos y lo deportaron de nuevo para México. En México, estando allá, Alfredo de 1982 comenzó a estudiar para ser maestro. Se graduó en 1986, el año en que se hizo el Mundial de Fútbol en México. Pero sabía de antemano que sin conexiones para ir a una gran ciudad realmente no la iba a hacer, no iba a tener futuro. La única forma de tener un futuro, dijo en ese entonces el maestro Quiñones Hinojosa, era emigrar, cruzar de nuevo el muro, volver, así fuera de indocumentado, a estas tierras de California. Entonces. Tenía 19 años, Alfredo, cuando volvió otra vez de indocumentado y se cruzó a California. Era enero de 1987, aterrizó en suelo americano luego de saltar el muro. Había cruzado el muro de Mexicali, se cruzó a California, pero la policía fronteriza lo vio caer y lo devolvió de nuevo al lado mexicano. Una hora después volvió a saltar el muro. Esta vez supo por dónde correr y no lo vio nadie. Logró entrar a los Estados Unidos con 65 dolaritos en su bolsillo. Sin hablar inglés y sin saber realmente para dónde tenía que dirigirse. Una vez estando allí, cruzó a San Diego. El traslado le costó 60 dólares, o sea que le quedaban 5. Sin documento, se las arregló para llegar a la zona granja de San Joaquín, donde se reunió de nuevo con su tío y empezó a trabajar con él. Ilegal, pero decidido, comenzó a trabajar como jornalero. Recogía tomates, algodón, melón, brócoli, uva y coliflor. Mientras vivía en un remolque y se escondía de los agentes de inmigración, empezó a ahorrar y a ver qué otras opciones podría tener aquí en los Estados Unidos. Decide cambiarse de ciudad. Seguimos con la historia, que se pone muy interesante. Cuando regresemos en vivo, en Cuenta Conmigo, Mauricio Cárdenas, a través de Radio Inspiración y también de mis redes sociales, Mauricio Cárdenas Oficial. Continúo entonces con la historia de éxito del día de hoy. Entonces, Alfredo decide buscar otros rumbos y se va de San Joaquín, se va para Stockton, aquí al norte de California. Ya tenía 21 años y ya tenía un poco más de experiencia. Entonces, se traslada a esta pequeña ciudad. Ahí empieza a trabajar como soldador. Era bastante diestro para trabajar. Empieza Alfredo a trabajar como soldador con 21 añitos. Y entonces, ahí logra empezar a ahorrar y decide ir a estudiar y aprender inglés en las noches. Esa fue su primera meta, su primera micrometa. Primera meta, aprender inglés. Ya después seguirían otras metas. Sus padres no aguantaron la separación en Mexicali y tiempo después también cruzaron la frontera de Estados Unidos y alcanzaron a Alfredo. ¡Ah, qué lindo! Trabajaron en el campo como él y vivían en una casita muy precaria y muy sencilla. El accidente que le cambió la vida fue en Stockton a los 21 años reparando unas válvulas de un gigantesco tanque que había transportado petróleo licuado, que Alfredo tuvo un accidente que sería crucial en su vida. Después de ese accidente y de mis raíces, por mi abuela curandera, empieza a surgir este amor por la medicina. Fíjense ustedes. Alfredo asistió durante dos años a la Escuela Técnica San Joaquín Delta College. Por la mañana iba a clases, por la tarde trabajaba en la compañía California Rail Car Repair. Fueron unos amigos norteamericanos que, notando su gran capacidad intelectual, lo alentaron y le echaron porras para que estudiara en un lugar de prestigio. Alfredo entonces aplicó para una beca. Ahí viene la historia. ¿Por qué me gustó? Dinero, superación, éxito, metas y becas. Tiene todo lo que platicamos y contamos y promovemos en este programa. Alfredo aplicó para una beca en la Universidad de California, en Berkeley. Lo que parecía una misión casi imposible, no lo fue. A los 23 años fue becado y admitido y comenzó con sus estudios. Una vez un profesor le dijo, escuchen bien, tú no puedes ser mexicano. Él le dijo, ¿por qué? Dijo, porque eres demasiado inteligente para ser mexicano. Ese comentario con tono racista le dolió, pero dice Alfredo que fue uno de sus mejores estímulos para seguir adelante. Siguió estudiando. Mientras pudo, le tocaba en algunos momentos ocultar sus orígenes latinos y ocultar su lengua materna, que era la lengua en español. Bueno, entonces sigue estudiando. Decidió pasarse a estudiar psicología y se graduó de la Universidad de Berkeley con grandes honores. Decidió seguir estudiando y aplicó para la Escuela de Medicina de Harvard. La Universidad de Harvard, una de las mejores del mundo, también lo consiguió. Y eso que los estudiantes latinos en esa célebre y famosa institución representan solamente el 3 por ciento de los alumnos. Él logró ingresar a Harvard. La vida no era fácil. Estaba tan corto de dinero que su madre le mandaba tortillas por correo. Pero imagínense en la pobreza que estaban que su mamá le mandaba tortillas para que tuviera que comer allá en Harvard. Un día, atención a esto, iba caminando por un pasillo de la Universidad de Harvard tarde y se topó con un doctor famosísimo, el doctor Peter Black. El doctor le preguntó, Alfredo, ¿y qué estás haciendo? Y él le dijo, nada, voy para la universidad a estudiar. Ahora, el doctor le dijo, ¿quieres venir porque voy a acompañarme para que veas cómo hago una operación de cerebro? Me encantaría. Alfredo le respondió de inmediato e ingresó de esa manera para ver su primera operación de cerebro en vivo. Terminó sus estudios en Harvard y se graduó con todos los honores. El famoso honor de suma cum laude en la Universidad de Harvard. Muy inteligente. En ese mismo año, ya era 1997, obtuvo la ciudadanía americana. Del salto del muro habían pasado solamente 10 años. 10 años de cuando saltó el muro ilegal. En 10 años se hizo ciudadano americano y se graduó de la Universidad de Harvard con todos los honores y con el famoso honor que se llama suma cum laude en la Universidad de Harvard. En una entrevista de hace pocos años, relató una anécdota de esos años sobre sus orígenes mexicanos y su su apellido impronunciable. Dice Alfredo, mis compañeros de Harvard me dijeron cámbiate el nombre en vez de Alfredo Quiñones, ponte Alfred Queen. Y yo y él dijo jamás, jamás y mantuve siempre los dos apellidos. Aquí me acordé de un amigo que se llama Jorge Quintero y él nombre su nombre artístico es Jorge Queen. Seguimos. Comienza su vida laboral. Ya el doctor Quiñones recibe personalmente a unos 1500 pacientes por año y con su equipo opera a unos 250 o 300 personas cada año. Admite que todavía antes de ingresar al quirófano se pone nervioso. Saber que mis pacientes ponen sus vidas en mis manos me hace enfocarme más y más. En el año 2005 fue contratado por la prestigiosa escuela de medicina Johns Hopkins para desempeñarse en el departamento de neurocirugía, neurociencia y medicina celular y molecular. En esa institución, líder a nivel mundial, llegó a ser profesor de neurocirugía y oncología, director del programa de tumores cerebrales y células madre y director del programa de cirugía pituitaria. Las cirugías más complejas del mundo y delicadas recaen siempre en sus manos. Aquellas manos, recordemos que lo ayudaron a trepar una pared de más de cinco metros y esas mismas manos que lo ayudaron para ganarse la vida recogiendo algodón y tomates aquí en California. El doctor Quiñones Hinojosa es desde hace tiempo un referente mundial en cáncer de cerebro, pero su historia trascendió la ciencia médica. Hoy es la estrella del segundo episodio de Asset del Bisturí, una serie documental que hizo los estudios de la BBC en Londres para Netflix. El gigante del entretenimiento Disney, en conjunto con la productora Plan B, que pertenece nada más y nada menos que al actor Brad Pitt, planean producir una película sobre la vida de este inmigrante ilegal mexicano que terminó siendo el número uno de las operaciones del cerebro a nivel mundial y aquí en los Estados Unidos. En abril del 2016 fue convocado por la Clínica Mayo en Florida para dirigir el Departamento de Cirugía Neurológica. Salió de su zona de confort del mejor lugar para construir otro mejor lugar y por supuesto lo logró. Esa es la historia de un chico mexicano que un día tuvo un sueño, que decidió saltar el muro, que decidió trabajar en los cultivos, que decidió aprender inglés en las noches después de trabajar a sol y sombra aquí en California para lograr el sueño con un don que Dios le había puesto en sus manos y en su corazón, que es la de operar el cerebro de miles y miles de personas que ya han pasado por su sala de cirugías. Esta es una hermosa historia que quería compartir con todos ustedes y que nos muestra que cuando Dios pone un don en ti. Es tu deber explotar ese don y poner ese don al bien de la comunidad, compartirlo con tus semejantes y causar el bien en esas personas, porque Dios te ha elegido con ese don. No es fácil lo que hizo Alfredo Quiñones Hinojosa, pero lo logró en solo 10 años, saltó el muro y se graduó de la Universidad de Harvard. Pero para eso está la vida, para saltar cualquier reto, para pasar por cualquier trabajo. Y no quiere decir que porque eres cultivador no puedes llegar a ser el director del Departamento de Cirugía de Cerebro de la Universidad de Harvard o de la Universidad Job Hawkins o de todos los institutos a los cuales el doctor Hinojosa es invitado. Una gran historia, un gran ejemplo a seguir por todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.